El corredor ferroviario de cercanías Valladolid-Medina del Campo-Palencia aún está en fase de estudio de proyecto. Comisiones Obreras y las 11 localidades que se verían beneficiadas por este trayecto piden al Ministerio de Fomento que agilice los trámites para que se convierta en una realidad y señalar una fecha, enero de 2018, para que esté ya en funcionamiento. Tenemos que ser un foro negociador en donde estén presentes los municipios afectados para poder determinar la puesta en marcha de este corredor, iniciar ya lo que serían las obras de infraestructuras necesarias para que el corredor funcione durante el presente año y hablar del horizonte del año 2018 para que empezara el corredor a funcionar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos así este informativo en el que tenemos muchos otros temas que contarles. El Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de Medina del Campo han suscrito un convenio de colaboración tras 17 años trabajando a la par en tareas conjuntas en el campo del desarrollo local. Sea una herramienta más a la hora de la consecución de mayores objetivos y proyectos en los ámbitos relacionados con el desarrollo local. Fijar población en nuestra comarca y aumentar el dinamismo socioeconómico de la zona. La consolidación empresarial, la formación y asesoramiento para mujeres y jóvenes o potenciar los establecimientos de comercio rural mínimo son algunos de los aspectos más destacados del Plan Impulso de la Diputación de Valladolid para este 2017. La institución provincial lo ha presentado esta mañana junto a 16 entidades y asociaciones vinculadas a este programa. En el año 2013 eran 53.000 los parados, más de 53.000 los parados que había en nuestra provincia. En este momento son 37.537 los parados actuales. Desde el punto de vista de la afiliación a la seguridad social desde 2013 a diciembre del 2016, esta se ha incrementado en casi un 8%. Un algo vallisoletano llamado Faruk de la Tata se ha alzado con el título de campeón de España. Pertenece al Club Leones el Rebeco y se ha proclamado, como les decimos, ganador en una disputada y emocionante final que ha tenido lugar en la localidad sevillana de Osuna. Faruk se impuso a su principal rival una galga extremeña. Los propietarios de este campeón celebraban con alegría este título en una cita que ha reunido a más de 10.000 personas. Y este fin de semana Valladolid ha vivido una competición de coches de carreras muy especial. Un ride en el que se han visto coches rodando realmente rápido sobre pistas de arena, pero eso sí, en miniatura. Decenas de personas se han dado cita en la décima edición del Open Ride de Scalestrick. Luego se lo contamos con detalle.